Chiquen este video. Ahora, chiquen este video. Este video es reciente, es del día 1 de septiembre, después del informe de Andrés Manuel López Obrador. Mara Lezama, otra vez en su afán de figurar, hizo el ridículo ante cientos de personas que estaban presentes y otras tantas que la veían a través de la televisión. No le importó que estuviera la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, al lado de su esposo, en donde su afán protagónico buscaba una selfie con el presidente. Pero este la evadió. ¿Por qué? Por obvias razones. Para la primera dama no es muy bonito que Andrés Manuel venga a Quintana Roo cada fin de semana. Y es así que para evitar confrontaciones con la primera dama, Andrés Manuel se fue por la tangente. E hizo bien. Mara Lezama lo intentó una, dos, la tercera fue la vencida. En donde en un acto de sencillez, la primera dama tomó la famosa selfie. ¿Es en serio que Mara Lezama sea capaz de todo para lucirse?